Intendente electo, nuevo, arrancando una gestión con muchas expectativas. Nosotros en nuestro municipio hemos ganado las elecciones con casi 54% de los votos, o sea que tenemos el respaldo de gran parte de nuestra comunidad, pero significa una responsabilidad muy grande. Nosotros hemos tenido una transición bastante buena, en paz. Eso no escapa hoy a que hemos recibido un municipio con muy pocos fondos. Nosotros, económicamente, estamos bastante complicados. Tenemos muchos empleados en la municipalidad, es algo que preocupa realmente. Tampoco, yo no creo que la solución está hoy de dejarles sin trabajo a la gente, porque dejando a la gente sin trabajo, seguramente a la media hora los tenemos enfrente del municipio pidiendo para comer. Entonces, tenemos que buscar la alternativa. Y nuestra alternativa, nuestra propuesta es de que tenemos que generar trabajo para que nuestros empleados o nuestros vecinos puedan enfrentar esta situación económica tan difícil que estamos teniendo en el país hoy. ¿De qué manera se puede hacer la generación de trabajo? Mire, nosotros creemos de que, por ejemplo, una de las propuestas que habíamos hecho en la campaña era la siguiente. De que en el municipio contamos con aserraderos, contamos con la madera, que son los rolios de pino. Bueno, queremos crear dentro de nuestro parque industrial una carpintería y de esa manera nosotros mismos construir las viviendas para nuestra gente. Estaríamos solucionando un problema de trabajo y una demanda de viviendas. Porque el trabajo tendría que ligar a esta gente que hoy probablemente no tienen la capacitación. Bueno, nos tendríamos que preocupar como municipio de capacitar a nuestra gente con una salida laboral rápida, pensando en este sentido, lo que es la vivienda principalmente. Necesitamos carpinteros, necesitamos electricistas, necesitamos albañiles. Y bueno, de esa manera podemos dar una solución a nuestros vecinos. Y yo siempre, yo somos un municipio chiquito, pero tenemos vecinos como Capiobí, Jardín América, Puerto León y Puerto Rico que también tienen el problema de las viviendas. Por eso tanto estamos nosotros preocupados hoy de encarar lo que es esa carpintería y pensar de esa manera, dar una solución rápida para la vivienda, una vivienda económica. La vivienda no va a ser regalada, porque nosotros por ejemplo en Río de Montoya tenemos terreno suficiente, pero no tenemos vivienda. Entonces la idea es no regalarle a la gente, hacerle una vivienda digna, de madera, económica y con muchas facilidades de pago. Ahí estamos abocados. ¿Cuándo se comenzaría a dar este tema de los trabajos, tanto de la carpintería como de las viviendas? Mire, lo de la carpintería, ya he presentado el proyecto acá en el gobierno de la provincia, me prometieron que sí, así que próximamente estaríamos comenzando con esa obra. Intendente, ¿cómo evalúa el inicio de la gestión del gobernador de Rarador? Mire, el señor gobernador creo que tomó el camino correcto, que es el diálogo con los intendentes. Tenemos las puertas abiertas, nosotros podemos acercarnos las veces que queramos, hasta el mensaje de teléfono nos está contestando al toque, entonces quiere decir que él está muy comprometido con la necesidad que tenemos como intendente en los municipios del interior. Intendente, ¿y el municipio cómo está con el tema de la emergencia alimentaria? Porque al viernes van a entregar fondos para los que entregaron su carpeta con toda la información. Mire, el municipio nuestro, yo recién estaba diciendo lo mismo, tenemos un problema grave, muchos chicos que asistían a la escuela principal que tenemos en el municipio, que tenían jornada extendida, entonces los chicos comían en la escuela. Bueno, estos chicos hoy están en la casa, no hay comida, la mayoría son chicos humildes. Nosotros estamos encarando en estos días un comedor comunitario para dar solución rápida al problema que tenemos hoy, por eso los fondos que vienen de provincia son buenos y van a ser bien invertidos.